Hola Saiyans, bienvenidos al canal y al nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Os voy a enseñar algo que os va a gustar porque vais a poder conseguir un personaje nuevo en Dragon Ball Xenoverse 2 y completamente gratuito. Sí, completamente gratuito. Este evento sale muy poco a poco. Tarda mucho en salir, pero ya lo tenemos aquí y os lo voy a enseñar a todos. Itrunks, por fin has llegado. Tengo algo importante que anunciarte. Voy a celebrar un torneo para decidir quién es el luchador más fuerte de Conton City y el campeonato se llamará Torneo de Conton City. ¿Sabes qué? Suena divertido. Me gustaría participar. Buena idea. ¿A que sí? Debo de preparar muchas cosas. Tengo que ponerme las pilas. Yo te ayudo. Supongo que se apuntará muchísima gente. ¿De verdad quieres ayudarme? Muchas gracias Tranks. Te encargarás de la recepción. Vale, genial. Correr a la voz sobre el torneo. Me pregunto qué luchadores se presentarán. Vamos a ver algunos combates espectaculares. ¿Qué ganas? Gente, tenéis, antes de que empiece, bueno antes de este viernes que va a salir la versión de PS5 de Dragon Ball XI 2, un evento muy importante que muchos de vosotros me soléis solicitar, me soléis pedir y es el evento de la Calle Shin del Tiempo, en el cual vais a poder conseguir a la Calle Shin del Tiempo como personaje jugable y eso es algo realmente increíble. Os voy a explicar en este vídeo, como en otros muchos hemos hecho, por eso es importante que os suscribáis y le deis al botón de like para contenido de Dragon Ball. Os voy a enseñar cómo se consigue este personaje, ¿vale? De forma gratuita, porque tiene truco. Has de hacer varias cosas que si no completas y no haces, luego te puedes llevar una patada en el estómago, ¿vale? Con lo cual os lo voy a enseñar aquí ahora mismo. Habláis con el equipo de torneo mundial, os salta la cinemática que habéis visto y os sale Tranks, ¿vale? Una vez os salga Tranks, bueno aquí tenéis las misiones, las podéis poner en modo difícil, si queréis, normal. Podéis poner en fácil, tenéis que hacer estas misiones, no las he probado en fácil, la verdad. Tienes que hacer estas misiones, ¿vale? Es raro porque yo cuando las hice no podías cambiar de dificultad y la dificultad normal era bastante tocha, o sea bastante tocha. Vamos a hacer esta que es el muro de caos, vamos a hacerla en fácil para ver qué dificultad tiene. Lo único que tenéis que hacer es completar estas misiones, aquí podéis conseguir las habilidades de la Kaioshin del tiempo, ¿vale? Pero es que además si lo hacéis otra vez, si hacéis un segundo paso, vais a poder conseguir a la Kaioshin del tiempo y yo ya la tengo como personaje jugable. Vamos a hacer una misión en fácil para que veáis cómo es, cómo rinde todo esto, porque creo que es bastante interesante, ¿no? El poder ver todo esto y que disfrutéis de Dragon Ball como toca, combate de semifinales. Vamos a ver si es fácil o me han metido a mí un engaño de estos importantes, ¿eh? Bueno, facilito es, ¿eh? Vale. Bueno, 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 bueno. Vale, no paran de hablar y Goku, claro, no se transforma. Y me la están liando. Me la están liando, pero bueno, para conseguir habilidades no hace falta gente que os pongáis. No hace falta que... Son dificilitas las misiones, pero no hace falta que... Es muy importante la resistencia. Es muy importante la resistencia aquí, ¿vale? Aunque yo me la he pasado por el forro. Yo me he pasado la resistencia por el forro. Vale. Con el ultra el chito estamos bien. ¿Súper sea en blue? Vale, ¿súper sea en blue? Se ve bien el Xenoverse, ¿eh? Es un juego que ha envejecido bien. Vale. Me ha dado... No me quita mucha vida. Pero me spamea también Goku, ¿eh? Vale. Se va a transformar en todo. Se va a transformar en todo este hombre. En estas misiones... ¿What? No me dejaron romper la resistencia. En estas misiones no te puedes curar, ¿vale? Es importante eso. No os podéis curar, ¿vale, gente? Cuando están hablando, recuperáis la resistencia. No podéis curaros, ¿eh? Bueno, pues hemos acabado así la misión y no me ha saltado el bonus. Pero bueno, para que veáis que... ¿Quién es el siguiente? No me han dado el muro de caos. Que me gustaría conseguir la misión de la habilidad del muro de caos. Supongo que será más complicado hacerlo aquí, ¿vale? Pero bueno, no podemos hacer nada en ese sentido, ¿vale? Este evento lo tenéis que jugar, ¿vale? Este Goku no sé de dónde lo han sacado. Ojalá se vise así la nueva versión de Xenoverse 2. Pero bueno, el evento lo tenéis que jugar y lo tenéis que completar. Porque es súper mega entretenido. Cuando hagáis estas dos rounds, ¿vale? Vamos a ver en el tablón de noticias si podemos deciros hasta cuándo está este evento. Cuando hagáis estos dos rounds, va a ser la leche, ¿vale? Va a ser la leche porque vais a poder conseguir la caos sin el tiempo, ¿vale? Estaba pensando yo en la versión de Xenoverse de PS5, que tengo ganas de tenerla aquí en el canal. A ver si en el tablón de noticias, que ha funcionado casi al final de la vida del Xenoverse 2. Nos indican... Estaría muy bien que nos lo indicasen. Temporada. Torneo de Conton City. Vale, participar en el torneo de Conton City. Del 20 al 22. Estamos a 21. Hasta mañana tenéis todavía tiempo para poder jugar este evento. Y escuchad. Darle caña lo máximo posible. Chicos, canal secundario oficial. Por favor, seguidme. Subimos noticias de videojuegos. Es súper interesante. ¿Queréis más noticias? Más cositas de Dragon Ball. Pues ese es vuestro canal de Dragon Ball. Seguidme, suscribiros y activad la campanita. Porque se vienen cosas interesantes. Y nos vemos como siempre en un nuevo vídeo. Gracias por estar aquí. Por acompañarme en esta aventura. Por suscribiros. Gracias por... Un pedo de la perra. Yo ya ni corto los vídeos ni nada. Gracias por el apoyo en el tweet del Dragon Ball Z... Bueno, del Dragon Ball Sparking Zero en Twitter. Lo habéis petado casi 100 likes. Increíble. Muchas gracias chicos. Y hasta la próxima. Chao.